Instalación de luces de emergencia Primero desmontamos este mando para ver que cables son los que vamos a utilizar en la instalación Estos tres cables son los que vamos a utilizar y los tenemos que sacar del capuchón que sería este Serían estos últimos tres cables los que vamos a utilizar Ahora que ya sabemos que cable vamos a utilizar volvemos a armar el mando Yo le voy a poner termo encogible porque esto va a estar expuesto a la lluvia y así evitamos que se arruine Acá ya solo hacemos pasar el cable y colocamos el interruptor Yo voy a colocar los cables directos en el capuchón para no tener que cortar los cables Encienden las dos de adelante Y también encienden las dos de atrás Esto no nos afecta en nada también a la hora de pedir vía solamente Enciende solo el izquierdo y el derecho no Y al igual que el de atrás Gracias por ver el video Sí Gracias.